Esto es lo último relacionado con su cheque de estímulo. Así es, hay más y mejores acuerdos sobre el alivio para el plan del COVID-19. Cada vez más cerca el segundo cheque de estímulo. Aquí los detalles. Mi nombre es Carlos Ramírez. Le vamos a contar los detalles acerca del segundo cheque de estímulo y lo que está pasando en el Congreso. Hoy día domingo es un día importante y decisivo. Suscríbase a este canal. Usted podrá informarse de muchos consejos tributarios que harán que usted pague menos impuestos. Ahora tenemos lo último relacionado con el cheque de estímulo. La actualización del segundo cheque de estímulo se basa en el acuerdo sobre los poderes de la Reserva Federal que elimina el obstáculo para el acuerdo sobre el plan de alivio del COVID-19. Despejando el camino para las votaciones hoy día domingo, el Congreso tiene plazo solamente hasta la media noche de hoy para hacerlo. Los principales legisladores del Congreso llegaron a un acuerdo nocturno, es decir, toda la noche, sobre la aprobación de un gran obstáculo para la aprobación del paquete económico sobre el COVID-19. Este cuesta un billón. Así se ve más libre el camino para poder decidir qué hacer. Una persona demócrata dijo que se había llegado a un acuerdo el sábado por la noche y que se estaba ultimando un lenguaje de compromiso para sellar el acuerdo que se daría a conocer durante esta mañana. Este avance involucró la intervención de los poderes de emergencia de la Reserva Federal que fue desactivado por una algo diferente, digamos. El principal demócrata del Senado, conservador de alto rango, ha dicho que estamos muy cerca. Así es, el líder de la minoría, Chuck Schumer, demócrata por el estado de Nueva York, ha manifestado que se pasaba gran parte del día yendo y viniendo en el corredor republicano Pat Toomey de Pensilvania y había estado presionado por una disposición para cerrar las facilidades crediticias de los federales. Según los demócratas en la Casa Blanca, esto está redactado de una manera demasiado amplia que había atrasado las manos de la administración entrante del presidente Biden. La legislación sobre el coronavirus COVID-19 se ha retrasado después de meses de disfunción, posturas, desacuerdos, mala fe, pero las conversaciones se han tornado más serias en este mes cuando los legisladores de ambos lados, tanto rojos como azules, demócratas como republicanos, han visto que la fecha límite para poder actuar y, por supuesto, para poder seguir de vacaciones tranquilamente a celebrar las fiestas navideñas. Este proyecto de ley, dicen que los legisladores van a establecer beneficios de desempleo suplementarios temporales de 300 dólares por semana. Sabemos que el desempleo está por terminarse ahora en diciembre y los pagos del estímulo podrían ser de 600 dólares para la mayoría de estadounidenses, junto con una nueva ronda de subsidios para las empresas más afectadas y fondos para escuelas. Recuerdan el video anterior donde hicimos el análisis de paso a paso entre 600, 700 y 1,200. Él está decidido más o está más cerca de decidirse el pago de 600 dólares. Schumer dijo que se esperaba que tanto la Cámara como el Senado en el Senado voten hoy domingo. Este domingo va a ser un día crucial. Esto requeriría más cooperación del Senado, que normalmente se puede reunir, pero la fecha límite de cierre del gobierno se avecina hoy a medianoche. Todas las partes están ansiosas por irse a Navidad y nosotros también, esperando. El pueblo espera ese segundo estímulo. El senador Toomey defiende su controvertida disposición en el discurso, diciendo que los poderes de emergencia fueron diseñados para estabilizar los mercados de capitales en el apogeo del pánico del COVID-19. Cada vez más adelante, más fuerte esta primavera y que todos, de todos modos, vencen a fin de mes, este diciembre. El lenguaje se había buscado que impedirían que la administración Biden los reiniciara. Entonces, algo muy complicado que lo han puesto de diferente manera para que estos lleguen a un acuerdo. Toomey tiene una racha obstinada y los demócratas también se mantienen firmes, pero ambas partes ven que hay la necesidad del compromiso para tener un camino abierto hasta aprobarse lo del COVID-19. Más de 900 mil millones, sé que se adjunta este proyecto de ley de gastos de todo el gobierno. 1.4 billones de una serie de otros proyectos de ley que compilaron gran parte de la producción legislativa restante. El Capitolio de la era del presidente Trump. En cuestión estaban los programas de emergencia de los federales lanzados en medio de esta pandemia. Esta primavera que otorgan préstamos a pequeñas empresas y medianas empresas y compraron bonos del gobierno estatal y local. Esas compras de bonos facilitaron el endeudamiento de los gobiernos. En un momento en que sus finanzas están bajo la presión de la pérdida de empleos y el costo de la salud que ha causado la pandemia. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el mes pasado que esos programas, junto con los dos que compraron bonos corporativos, se crearían a fin de año, o se cerrarían, más bien dicho, a fin de año. Esto provoca una objeción inicial de los federales bajo el Dut Frank. Sin embargo, la ley de reforma financiera aprobada después de la gran recesión, la Reserva Federal solo puede establecer programas de emergencia con el apoyo del secretario del Tesoro. Por favor, los demócratas en el Congreso también dijeron que Tumi estaba tratando de limitar la capacidad de los federales para impulsar la economía. Esto, cuando Biden se prepara para asumir el cargo, no es conveniente. Por eso, se trata de que las autoridades existentes, que la de los federales, han tenido mucho tiempo para poder utilizarlas en una forma emergente. Esto dijo la senadora Elizabeth Warren. Se trata de una autoridad crediticia para ayudar a las pequeñas empresas, el gobierno estatal, gobierno local, en medio de una crisis, la crisis de esta pandemia. También Tumi refutó este cargo diciendo que sus propuestas, enfáticamente, no son una revisión amplia de la Autoridad de Préstamos de Emergencia de la Reserva Federal. Este paquete masivo envolvería gran parte de los asuntos pendientes que tiene el Capitolio. En el 2020, en una medida de o lo tomas o lo dejas, que prometía ser un pie más pesado. Los legisladores de la Cámara probablemente tendrían solo unas pocas horas para estudiarlo antes de votar hoy domingo, este domingo, en el transcurso del día, sea en la mañana o sea en la tarde. Van a trabajar concienzudamente para poder sacar adelante. Se realizará una votación en el Senado. Si es que esto no se pasa hoy, irá el día lunes. Y necesitaría el apoyo de una ley de financiamiento de corto plazo para evitar una fecha límite. Esto, si no se ponen de acuerdo, se pospondrán y se pospondrán. Pero se espera que se pongan de acuerdo hoy día. Hoy día. Para que este paquete de 900 millones se estaba terminando cuando la pandemia se produjo, produjo su aumento más terrible hasta el momento, que ha matado a más de 300 mil víctimas aquí en el país. Y esto alcanza más de 3 mil personas por día que están moriendo. Esto presiona el sistema de atención médica. Las vacunas están en camino, pero todavía no se han distribuido a la mayoría de las personas. La mayoría de estas personas nos las recibirán durante meses. Las solicitudes de inmunización por desempleo van en aumento. Hay más desempleo. Mientras que un acuerdo emergente entregaría más de 300 mil millones en ayudas a las empresas, así como los 300 mil adicionales, perdón, los 300 dólares adicionales por cada semana para el desempleo. Y la renovación de los beneficios estatales, de otro modo, expirarían justo antes de Navidad. Incluía los 600 dólares de pagos directos a individuos, fondos de distribución de vacunas y dinero para las personas que no tienen para pagar la renta. Las escuelas y el servicio postal, personas que necesitan ayuda alimentaria. Sería la primera propuesta legislativa significativa a la historia de la pandemia desde la ley que, cuando fue aprobada en marzo. Prácticamente por unanimidad, el pasado marzo se entregó 1.8 billones en ayuda y también 600 dólares por semana para el desempleo. Los 1.200 dólares de pagos directos a individuos. Este proyecto de ley de asignaciones de todo gobierno que financiaría agencias hasta el próximo septiembre es probable que esta medida proporcione una última cuota de 1.400 millones de dólares, también para lo que el presidente siempre está diciendo que el muro. Eso está dentro de este programa. Sin embargo, usted, yo, mucha gente, estamos esperando que esto se concrete. Hoy día, domingo, es un día decisivo. Así es que usted, suscríbase a este canal para que se mantenga informado cuando amerite hablar, cuando esto sea que tenga un fuerte impacto en lo que estamos esperando de la pandemia. Suscríbase a este canal, denos un pulgar arriba y si nos da hacia abajo, también díganos por qué, cuál es su forma de pensar. Muchas gracias. Que tengan un día como ninguno, hoy día domingo. Gracias. 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 Gracias.